de una gravedad institucional inusitada las declaraciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Rosencrantz, haciendo alusión a que no puede pensarse que detrás de una necesidad surge un derecho, todo lo contrario, hay que pensar cómo se financian esos derechos, bueno, alguien que tiene que justamente bregar porque una sociedad se alimenta el sentido contrario, el de la desigualdad y el de la injusticia. Para pedirle opinión sobre este tema vamos a tomar contacto con el juez federal por Córdoba, en Córdoba, el doctor Hugo Canavaca, con Florencia y Garza, y yo lo saludo, doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué opinión tiene sobre esta cuestión? Ha habido no muchas voces críticas, respecto de los dichos de Rosencrantz, sí hubo un duro documento de justicia legítima, pero aquellos que se escandalizan cuando hay un avance politizado, así lo califican, de la justicia, sobre la justicia en otros ámbitos, ahora han mantenido un complicio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero hay que ver que cada persona tiene una formación, ¿no es cierto? Una formación de vida, una formación intelectual, una formación política. Cada uno de los integrantes de la corte tiene una trajetoria y una formación determinada. La formación de vida, una formación de vida, una formación de vida, una formación de vida, la mayor parte fue la fecha de la corte, a principios de la década del 80, y se formó con una formación política, digamos, de una formación de vida. ...el derecho como fue Santiago Nino, que son los orígenes intelectuales y formativos de Rosencrantz en su juventud, ¿no? De allí a manifestar lo que ha dicho hace poco, bueno, hay todo un cambio, ¿no? Hay una metamorfosis que puede ser, desde algunos puntos de vista subjetivo, algunos lo verán como un crecimiento y otros lo verán como un decrecimiento, un paso atrás. Lo que tiene la frase particular que ha resaltado toda la prensa, yo no he podido leer todo el discurso completo, ¿no? O sea que no... ...simbólico muy importante dentro de todo lo que es el peronismo y el justicialismo en la Argentina. Y decir que esto no puede ser de ninguna manera así, bueno, es un poco agresivo, ¿no? Con un sector importante de la sociedad y con una visión del derecho que siempre va hacia un Estado social de derecho y hacia garantizar igualdad de derechos. Los pactos internacionales de derechos humanos que ha firmado la Argentina y lo que es parte, ¿no es cierto? Van justamente en sentido contrario, es decir, de garantizar a todas las personas que han sido establecidas. Y bueno, esta visión ideológica, digamos, más smithsoniana y de David Ricardo, ¿no? De hace más de dos siglos, puede generarse medio vetusta, pero bueno, ha sido referido por algunos sectores económicos e ideológicos claramente identificados. Doctor, perdón que lo interrumpa, por lo que usted dice, ¿podría la afirmación tener hasta cuestiones de colisión con la propia Constitución? Sí, sí, o sea, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y si todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Lo que Rosencrantz está diciendo es que no todas las necesidades o que no todos los derechos pueden cubrir todas las necesidades. Una visión, reitero, ¿no?, que tiene que ver más con los análisis de Adam Smith, de decir, bueno, en el capitalismo solo los hijos van a subsistir, los pobres tienen, digamos, el futuro de no subsistir. Entonces, es, reitero, una idea de una persona que está en todo su derecho de decirla y expresarla. Lo que pasa es que esa persona está en la cúspide del Poder Judicial de la Argentina y tiene una trascendencia mayor. Siempre en clase, ¿no?, en la facultad, yo hago una metáfora con los alumnos para explicarles cuál es el rol del juez, ¿no?, con respecto al derecho y las sentencias que pueden ser justas o no. Hay un disco de Pink Floyd, que es el lado oscuro de la luna, y la imagen de ese disco era un haz de luz que atraviesa un prisma y sale un haz multicolor, ¿no es cierto?, los colores del arco iris. Eso sería una sentencia justa. Y también puede ser que entre un haz de luz y a través del prisma, que vendría a ser la cabeza del juez, salga un haz de luz oscuro, ¿no?, que no tenga los colores del arco iris. Esa sería una mala sentencia. Entonces, es muy importante la formación intelectual, jurídica, de vida, la empatía, ¿no es cierto?, del magistrado, de la solidaridad, su lugar en la sociedad, que comparta con, digamos, no solamente con sus colegas, sino con la sociedad en su conjunto y tenga actividades inclusivas dentro de la sociedad, ¿no es cierto?, para poder percibir qué es lo que está pasando. Bueno, evidentemente, el resultado de esto en la persona de este magistrado es distinto, o muy distinto al que uno piensa que es lo general de la ley. Sí. Entre otras interpretaciones que he leído, por ejemplo, en redes sociales, respecto a esta frase de Rosencrantz, digamos que una cuestión llamativa es puntualizar en una frase que, como usted bien dijo, es de Eva Perón, o sea, una de las máximas referentes del peronismo, es decir, como una cuestión partidaria, porque no es una frase cualquiera o de la Argentina o nacionalista, sino más bien de un partido político. ¿Usted cree que esto desnuda la, bueno, la ideología que muchas veces se le atribuye, digamos, a Rosencrantz, que es básicamente estar al lado del macrismo? ¿Cómo? También muchas veces en clase lo digo, ¿no? El hombre es un ser político, es decir, Aristóteles ya, en los griegos decía, son políticos, un cierto animal político, que tiene que ver con la polis, que es con la ciudad y los intereses ciudadanos. Políticos son todos. Cada acto de la justicia es un acto político. Distinto es lo partidario, ¿no? Lo partidario ya tiene que ver con una identificación, ya sea con la doctrina de un partido, con la ideología que uno tiene, que uno lleva. Y bueno, en este caso reitero lo que dije al principio, es decir, es una frase que pertenece a Eva Perón y donde él ha dicho que no puede ser de ninguna manera así, es decir, ingresando en una cuestión ya de clara definición política partidaria, que tiene que ver con la doctrina justicialista y que tiene que ver también con la doctrina de la Constitución, que reitero, el artículo 16, y que tiene que ver también con todo el derecho internacional actual, ¿no es cierto?, el derecho de los derechos humanos, es decir, garantizar que toda persona pueda tener las mismas posibilidades en un suelo cualquiera de desarrollo, ¿sí? Dignidad, salud, educación, etcétera. Entonces, es muy difícil en ese contexto armonizar la frase que ha dicho, no muy felizmente, este integrante de la Corte. Dos últimas preguntas, doctor Bacanabaja. Ayer escuchaba un constitucionalista diciendo, bueno, él lo puede pensar, pero los miembros de la Corte tienen que ser muy cuidadosos en las afirmaciones porque esta idea también que no solo Rosencrantz, sino otros integrantes de pasearse por cuanta conferencia los invitan a sentar su postura, no es recomendable para alguien que tiene que establecer acciones para dar respuestas judiciales en su momento a intereses en conflicto. ¿Usted cree que esto puede ser causal de remoción de la Corte? No, no me parece que la manifestación de este tipo de ideas puedan tener en cuestión una causal de remoción, pero sí creo que justamente como usted dijo en un principio, es decir, son ideas que en realidad no podrían decirlas, sobre todo quien está en la cúspide del sistema jurídico, porque también podría ser considerado un adelanto de opinión. Entonces hay ciertas ideas políticas o ideológicas que si bien uno puede saber que evidentemente las tienen, porque no olvidemos que Rosencrantz como Rosati fueron propuestos por el expresidente Macri, y que el expresidente Macri tenía una cantidad de ideas que llevó a la práctica que eran distintas las ideas del peronismo, digamos, ¿no? O sea, son claramente posiciones ideológicas en cuanto a gestión y comprensión de lo social, de lo económico, antagónicas. Entonces, estas personas fueron designadas, y obviamente no es lo mismo, por ejemplo, con las designaciones de Kirchner, que tenía otra posición, de designar a Zaffaroni, por ejemplo, o designar a Lorenzetti o Archivay, ¿no? Son magistrados que tienen pensamientos sumamente distintos. Pero bueno, dentro de lo que es el contexto democrático, del Estado de Derecho y constitucional, obviamente que todo ello puede coexistir normativa y jurídicamente. Pero este tipo de opiniones, bueno, generan estas controversias. Yo, personalmente, la primera vez que escucho a un miembro de la Corte Suprema expresarse de esta manera, ¿no? Finalmente, está para ser presentado el proyecto, de hecho, los gobernadores, buena parte de ellos, 18 gobernadores, lo impulsan, de ampliación de la Corte Suprema. ¿Usted te acuerda el número presentado y esta representación federal? ¿Un miembro de la Corte por cada provincia es lo ideal? ¿Cuál es su opinión sintéticamente, doctor? Sí, yo creo que no puede presentarse nunca ningún proyecto que no esté precedido de un estudio serio, ¿sí? Un estudio serio implica saber cuáles son las necesidades de la gente, las necesidades territoriales, ¿no es cierto?, de la justicia federal, nacional, la justicia provincial. Y veo que esto no existe en este proyecto. Hay un proyecto de que sea mayor el número de integrantes de la Corte, que tenga una representación federal, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Si uno estudia la composición del máximo tribunal, va a ver que siempre, en un 60, 70% han sido siempre gente de Buenos Aires, de Capital Federal. Pero bueno, no reitero, sin un proyecto, sin un estudio previo de qué es lo que hay, es muy difícil. La Corte el año pasado sacó, resolvió 20.000 causas. Es un número extraordinario de producción, pero también hay que ver que la Corte tiene demoras de 5 o 6 años. Entonces, todo eso hay que conjugarlo para ver de qué manera se puede mejorar la Corte. Y la Corte no es el mayor problema de todo el sistema judicial que tiene la Argentina. Hay una serie de problemas, ¿sí? El tema procesada, los recursos, los tribunales. Hoy contamos con un tribunal, por ejemplo, una Cámara de Casación Penal, y no tenemos una Cámara de Casación Penal que pueda hacer un filtro, ¿no es cierto?, hacia la Corte. Entonces, dentro de los 20.000 casos de la Corte del año pasado, tenemos que un 36% fue en materia previsional. Con lo cual uno ve los desequilibrios que se están produciendo y todos estos proyectos no los están tomando en cuenta con un estudio serio. Esa es la opinión que tengo yo. Doctor, muy amable por su valiosa opinión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. El juez federal de Córdoba, doctor Hugo Baca-Narvaja, haciendo referencia a los dichos de Lorenzetti, y perdón, del Rosencrantz, y a esta cuestión de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Así son las...